Bienvenidos para que vaya conociendo a la Organización Costeña presente Vamos a poner el rey con el ambiente, cuéntale güey Y arriba, bienvenida Y arriba los corazones, tirando flow Organización Costeña, bien La gente dice que les mueva el corrupa La gente dice que les mueva el corrupa Y aquí está, lo van a medir Lo van a medir Lo van a medir Este es el nuevo baguino para todas las mujeres Solteras, casadas, divorciadas Eso Arriba las chelas, saludita de la buena Y este es el baile del corrupa Y aquí está, lo van a medir Corrupa, 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 corrupa Corrupa, 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 corrupa Corrupa, corrupa Para la gente de Centroamérica, Milga Vega, saludos, saludazos cordiales, El Salvador, Panamá, Guatemala, a toda esa ente de Acapulco, Guerrero, Santa Colonia, La Laja, Colonia, La Sabana, El Coloso, para toda la gente de nuestro bello pueblo. Ahora le toca a los hombres, modelo el currumpá, el currumpá, el currumpá es lo más chido, chido, chingón que tienen los hombres también. Hay cadereo también por ahí. El cadereo. El cadereo de los hombres, por ahí no hay. A ver, es de las mujeres, hay cadereo. Hay cadereo, hay cadereo, vamos a ver algo, el currumpá suena. Dice Corrupá. ¡No, no! Corupa, 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 Corupa ¡Venga! ¡Venga! Los hombres me piden que les jota el burro va Los hombres me piden que les jota el burro va Y aquí están No van a bailar No van a besar No van a meredar Arriba los hombres chingones Y los hombres fieles Y esos hombres Que descansan mañana Y van a ser el piacer de la casa ¡Ella pa' ella! ¡Venga! Corropa 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 ¡Suscríbete al canal!